Estamos trabajando muy fuertemente, desde ahora. Uruguay tiene un sistema de salud que tiene raíces profundas en la historia de Uruguay, ¿verdad? Que funcionó más o menos bien, regular, mal, en fin, pero tiene raíces profundas. Cuando nosotros llegamos al gobierno por primera vez en el año 2005, rápidamente encaramos una reforma del sistema de salud, que la precisaba. La llevamos adelante generando un sistema de salud, un sistema de salud mixto, donde se conjuga la participación pública y la participación privada. Hubo que invertir mucho en lo público para llevar el nivel de lo público al nivel asistencial de lo privado. Lo logramos, pretendimos llegar a la universalización de los servicios médicos. Lo logramos, en Uruguay todo ciudadano tiene derecho a una asistencia igualitaria para todos. Avanzamos sobre un concepto nuevo de solidaridad en el sistema de salud. Antes, por ejemplo, en el sistema mutual de Uruguay, pagaba el sano para que se pudiera atender el enfermo. Eso encerraba, si bien había solidaridad, mucha injusticia. Hoy, el sistema nuestro de salud se financia en función de un porcentaje que aportan de su salario los trabajadores, un porcentaje que aportan los patrones de sus ingresos y un porcentaje que pone el Estado uruguayo. Con esto se financia el sistema y el sistema está funcionando bien. Pero también quisimos cambiar el viejo paradigma de que desarrollar la salud pública en un país era curar al enfermo. Y como el viejo refrán decía, más vale prevenir que curar. Hemos apostado todas las cartas al primer nivel asistencial. Es decir, a educar a la población, a informarla, a tratar de lograr diagnósticos tempranos y oportunos que eviten, en primer lugar, que la gente se enferme. Y en segundo lugar, si se enferma, hace un diagnóstico rápido para dar un tratamiento adecuado. En ese sentido, hemos trabajado en distintos niveles. Por ejemplo, en marcar el daño que produce el tabaco en la gente que lo consume. En el mundo hay aproximadamente 7 millones, 7 millones y medio de muertes por año a raíz del tabaco. Por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, etc. Hoy lo hablamos en el almuerzo. El cáncer mata por año más gente en el mundo que lo que mataron las dos guerras mundiales en el siglo XX, junta. Es bestial. Bueno, Uruguay ha hecho un trabajo muy fuerte y lo importante que los logros que tuvimos de controlar el tabaquismo y de vencer en las luchas contra las grandes empresas multinacionales del tabaco fue porque la sociedad uruguaya asumió como propia la lucha contra el tabaco. comprendió a través de la información, de la educación, el daño que el tabaco produce y tomó esa lucha como propia. Y nosotros hemos logrado, por mediciones internacionales, no del gobierno, bajar el consumo del tabaco de un 30 y pico por ciento a un 10, 12 por ciento. Y en los jóvenes a menos de 10. La prevalencia del tabaco en los jóvenes está en un 9 por ciento, cuando estuvo en 20 y pico por ciento. El otro nivel que estamos trabajando en este momento es el consumo problemático del alcohol. Hay un proyecto de ley en el Parlamento que está siendo estudiado y creo que va a salir rápidamente. ¿Qué apunta a dónde? Que apunta a tres niveles de actuación. En primer lugar, actuar sobre las jóvenes generaciones para decirles que no hay que consumir drogas. Ni tabaco, ni alcohol, ni marihuana, no hay que consumir drogas. El organismo no la necesita, salvo las que prescriban los médicos. Pero no hay que consumir drogas. Pero el alcohol es la droga que más se consume en Uruguay. Entonces hay que empezar a educar a los niños de edad muy temprana para decirles el daño que puede producir el alcohol. Eso en primer lugar, en los niños, en los jóvenes, con programas educativos que ya estamos llevando adelante desde los tres, cuatro años de la educación. Nosotros estamos en este año, el que viene, el próximo, tratando de universalizar la educación pública en Uruguay a partir de los tres años de edad. Ya está a los cuatro y a los cinco. Vamos a ir a los tres. Bueno, educación, educación, información, lucha contra el comercio ilegal del alcohol. Y en tercer lugar, abrir caminos de rehabilitación para quienes consumen alcohol u otras drogas tengan la posibilidad de rehabilitarse y dejarla. Pero la llave fundamental para nosotros, para luchar contra estos vicios, estos hábitos, es la educación. La educación es fundamental. Y a todas las edades. Ahora estamos trabajando también fuertemente para llevar en el tema del tabaquismo al empaquetado plan. Nos volvieron a hacer ahora una multinacional una nueva demanda y la acabamos de ganar a la British Tobacco Company porque nos presentó un recurso de amparo porque dice que lo dañaba económicamente en el Uruguay si etiquetaban plano. El etiquetado plano es simplemente que todos los cigarrillos tienen que estar en una cajilla con el mismo color y lo único que tiene que tener es el nombre del producto. Y iconografías que muestren el daño, ¿verdad? Fotos que muestren el daño con el uso del tabaco. Bueno, ahora lo vamos a empezar a aplicar en el mes de febrero porque el decreto lo establece así. Le damos un tiempo a las empresas para que cambien las cajillas porque también tenemos que tener mucho cuidado con el alcohólico, con el tabaco, de respetar los derechos individuales. Sí, claro, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no pretendemos con la ley de alcohol hacer una ley seca. Pero por lo menos educar para... Pero educar para que la gente tome conciencia y que lo haga espontáneamente. Y la tercera línea en la que estamos trabajando es el etiquetado de los productos alimenticios que van a tener que marcar con claridad el contenido de grasas, el contenido de sal, el contenido de colorantes o de productos no naturales para que la población sepa lo que va a consumir y pueda luchar contra una pandemia mundial que tenemos, ¿verdad? Todos los países como son las enfermedades crónicas no transmisibles. Me refiero a las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, el cáncer, también la diabetes. Y esas enfermedades, señor periodista, son las responsables del amor o inmortalidad de más del 65% de todos los casos en el mundo. Y está bien determinado cuáles son los agentes etiológicos, los agentes causantes de esas enfermedades. Y está bien determinada la forma de luchar contra esos agentes. ¿Qué son? El tabaco, el alcohol, la mala alimentación, el sedentarismo, entre otras cosas. ¿Y cómo se lucha contra estas causas de estas enfermedades que causan tanto daño a la humanidad, tantas muertes, tantas incapacidades, tanto sufrimiento? Estamos educando a la población, dándole las herramientas para que no consuma droga, no fume, tome alcohol de manera indiscriminada, se alimente correctamente, haga ejercicios. Y ahí no se precisan grandes inversiones de dinero. Mire, siempre lo decimos, y lo decía yo cuando era profesor de oncología para hablar a los alumnos. Tan importante como un quirófano, una sala de operaciones bien equipada para poder operar enfermos con cáncer y tratar de curarlo. O un acelerador lineal en radioterapia de última generación. O las drogas histostáticas, todas las que están surgiendo permanentemente, que son muy importantes para tratar y curar el cáncer. Tan importante como eso son los medios de comunicación. Una página de diario que le lleve información a la población al respecto. Un espacio radial, un espacio televisivo. La tarea que ustedes hacen puede ser tan, tan importante como la tarea que hace un oncólogo cirujano, un radioterapeuta o un oncólogo médico. Porque también tenemos que tomar el siguiente criterio, tenerlo muy presente. La enfermedad es un tema de los médicos. La salud pública es un tema de todos, incluyendo a los medios de comunicación.